¡Muy buenas a todos! ¿Cómo estáis? Soy Derricks y hoy estamos en Gorras Y empezamos aquí, delante del hotel Y sí, vamos a empezar la temporada 2 Habéis votado casi todos, habéis votado que sí, que hay que empezar la temporada 2 Y tenéis la razón, es que ya hemos completado casi el juego Así que, bueno, empezaremos la temporada 2 Desde cero Pero bueno, ahora los precios han cambiado mucho Han cambiado muchas cosas, así que será un poco diferente Pero bueno, no somos noobs y somos pros, así que sabemos lo que hacemos Pero sí, empezamos de cero Y muchos, me habías dicho lo de utilizarlo de, por ejemplo, activar una opción Que te dé todas las maquinarias por un euro Pero creo que es una opción, porque mirad, si vamos a configuración Juego, everything costs un dólar Desactivado No lo quiero desactivar, no lo quiero desactivar O sea, no lo quiero activar, porque yo si hago algo, lo hago, pues ahí, con sudor Con trabajo, a tope No, el típico, mira, ya tengo todo, en un episodio tengo todo No, eso, eso a mí no me gusta Los youtubers hacen eso, no me gustan Así que, sin más, vamos a pasar ya a la Season 2 Una nueva época para nosotros, para los amantes del Ghost Rush Temporada 1, día 25, 25 días en esta temporada, casi un mes Y bueno, tenemos esas onzas y ese oro, pero que... Que no sirve para nada Y... Se echaron de menos Echaremos de menos, eh... Nuestra Tier 3, con los camiones, con todo Sí, lo echaremos de menos Así que bueno ¿Estáis listos? ¿O qué hacemos? ¿Estáis listos? Temporada 2 Sí, sí, sí ¿Te gustaría empezar la temporada 2? Desde fucking 0, chavales Esto es increíble Desde fucking 0, tío No tenemos nada Temporada 2, día 1 224 dólares Tío, no A ver, ¿se ha activado el bicho esto? ¿El juego? No, no se ha activado, vale No, hemos empezado de 0, tío Hemos perdido todo el progreso Madre mía, me duele Me duele mucho, me duele mucho Y sé que muchos me lo hicisteis Perdimos el capó Que nos habían regalado el capó Nuestro capó Mira, pero bueno, está ahí, está ahí Bueno, no hemos perdido el regalo Está ahí el regalo Pero... Muchos me hicisteis de poner Lo de 1 euro Y comprar todo de nuevo Pero... Como que no tiene mucho mérito, ¿no? Pero bueno Tranquilos que... Ese es mi capó Ese es el capó, bueno Tranquilos que... Lo haré muy rápido Lo haré muy rápido Bueno, a ver... Chicos Si a un youtuber Os ha enseñado que cuesta un dólar Os han timado Os han timado Y... Y bastante Os han timado Y os están mintiendo Porque no cuesta un dólar Eso se activa Eso se activa Y si quieres lo activas Y si no, no Todo cuesta lo mismo De hecho, mucho más Todo cuesta un montón más Pero yo... No quiero mentiros Así que vamos a empezar de cero ¡De cero! Como putos guerreros De cero Y lo haremos con sudor Y trabajo Que es como se consigue todo en esta vida Es muy fácil meter Chetos Y tenerlo todo Y decir Chicos, mirad aquí las nuevas máquinas Pero, eh A ver si lo apreciáis Y deis un like Pero bueno Vamos a dejarnos de rolletes Vamos a hacer un préstamo Ya de ya Vamos a pedir un préstamo Y vamos a empezar otra vez de cero Eso sí Igual me pongo yo Fuera de cámaras A hacer muchas gonzas Porque, claro No tiene sentido Estar aquí Episodios, episodios Así que a ver Vamos a Estudiar un poco Holy moly ¿Qué estás diciendo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Maximum machines on parcel Que solo puedo tener una maquinaria En la parcela Y me cuesta dos mil Para meter una maquinaria más What the fuck Esto es nuevo, tío Esto es nuevo, bro ¿Cómo que? O sea que hay que comprar Como un espacio Para poder tener más maquinarias Bueno, 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 bueno Bueno Cuesta cero dólares alquilar Tenemos que dar 30% De todo lo que consigamos Al tío Y cuesta Y cuesta 600 mil Es verdad Es verdad Que me lo habías dicho Que no era Ni 60 mil Ni 180 mil Un millón Un millón Un millón 800 mil Pero estamos locos Y cuesta 500 mil Alquilarlo Pero, 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 pero ¿Por qué se ha fumado? Es que Decidiste que Devolver el 45% Del oro Al tío Pero, pero, pero ¿Qué fumada es esta? ¿Qué fumada es esta? Holy moly Vamos a alquilarla porque No puedo hacer nada más Vamos a alquilarla Otra vez desde cero Otra vez, chavales Y préstamos nada Y nada Y nada Madre mía Estamos a Eh, no sé cuántos préstamos necesitamos Pero bueno Vamos a coger 2000 Y nada Que le den a todo ¿Y cuánto? ¿En cuánto tiempo? En 3 días, tío En 3 días En 3 días Creo que lo tengo, ¿no? Sí En 3 días Y pago 42 dólares más ¿Vale? Pedir un préstamo Hola 2.200 dólares Ya tenemos el préstamo Pero Holy moly Tío, se han pasado Con los precios, tío Espero que se saque Mucho más oro ahora Porque si no Para conseguir 2 millones ¿Cómo consigues tú 2 millones? O sea, tío O sea, hello O sea, hola ¿Hola? ¿Hola? A ver Pues vamos a comprar Otra de todo, ¿no? Pero bueno, ya lo sabemos de memoria Así que, a ver Necesitamos Un generador móvil ¿Necesitamos un generador móvil? No No, electricidad no necesitamos Necesitamos una bomba Un bomba pequeña Vale, sí 200 dólares Vale, esto Uno de estos Uno de estos Esta, pero con bomba Bomba para batea Esta Una Alfombrías 4 No puedo coger más Perfecto No puedo coger más Vale, ¿qué más necesitamos? A ver De estas Vamos a coger dos Una puedo Bueno, pues nada Vamos a cargar todo Y luego compramos más Porque veo que Que no hay espacio Que me dejen pa' Hombre, que me dejen pa' Venga Holy moly Empezamos de cero, chales Un like Un like Porque es que Esto no se ve todos los días ¿Quién tiene huevos como yo? De empezar de cero Y encima hacerlo todo De golpe Y los que me decís De que Todo un euro Es mentira Si alguien os dijo Que aparece un euro Yo no sé O es un bug O se está mintiendo Porque aquí no aparece Nada un euro Aquí es una opción Que la coges tú Y la eliges Y si tienes huevos Como yo A ponerte A sacar oro de cero Bien Si no, pues Eres un cobarde Y activas el cheto Con la excusa De que He perdido todo Pues no Hala Una más Una más de esta Perfecto Dos cubitos Vamos a coger dos cubitos Vale Necesitamos más alfombrillas ¿Cuántas eran? ¿Una? No me he comprado No sabrá bien el nombre El separador este ¿Cuánto cuesta? Seis mil Holy moly Holy moly Madre mía Seis mil pavos Que me quieren Tear No, me quieren Me quieren timar Es lo que quieren hacer El filtro Vamos a comprar el filtro De agua Un filtro de agua Manguera Es verdad Mangueritas Mangueritas Y Y Y Y Aquí esta Manguera La gruesa Mira Vamos a comprar uno de esta también Para tener Aquí bueno Habrá que volver A por muchas cosas más Cuando mejoremos ya Al siguiente tier Y creo que no me olvido de nada Así que vámonos ya Para Aquí Pagamos todo Tenemos 1500 dólares No sé por qué hice un préstamo tan grande Sinceramente No me preguntéis Yo tampoco lo sé Así que a ver Vamos a cargar todo Y nos vamos para la Para nuestra parcela Que pensábamos que no ibas a volver A la parcela Mira que lo dijimos Que no ibas a volver Pues toma En tu puta cara De direction Your fucking face Bitch Vamos a volver Volvemos a A la parcela Del amigo nuestro El El abuelito Pues hala A volver a sacar oro de ahí Compré dos Pero yo creo que con una Sinceramente Vale Porque Una bomba estas Tampoco gasta mucho Pero tío Habíamos conseguido Generador gigante Ya estamos consiguiendo Casi todas las máquinas El generador gigante El El precio ¿Por qué? ¿Estáis viendo esta mierda? Eso está bujo Algo Mirad esto Precio 129 Precio por galón 7,72 dólares O sea Han subido El puto precio De la gasolina A un puto huevo ¿Por qué? ¿Alguien me lo explica? Bueno, hala Vamos a rellenar ahí Ya que estamos Desde aquí Hala Sí Nos sobra Nos sobra esta Esta Diesel Nos sobra esta Cantidad de gasolina ¿Y por dónde se va Más rápido? Vamos a mirar Si yo voy por aquí Voy aquí Vale, sí Se va más rápido Por el hotel Así que vamos a ir ya Al hotel Y vamos a empezar Nuestra nueva época En este juegazo Espero que lo disfrutéis Que lo apoyéis Y que Que deis al like Por esta Por este currazo Que me voy a pegar De hacer todo de cero Y enseñaros Para los nuevos Cómo se hace Aunque eso sí Iré súper rápido Para los que ya Conocéis el juego Iré rápido Por no ser Aburrido Y Eh Y hay que ahorrar Porque en unas Dos, tres semanas Sale el DLC Ya lo miré Y en unas dos, tres semanas Sale el DLC Así que hay que hacer oro Para la Frankenstein Y la nueva Tether 3 Que bueno Es Joder Es que Son muchas cosas Un poco raro Que te pinan dinero Cuando un juego No se siquiera ha salido Pero bueno Supongo que como es una presa pequeña Pues bueno No le viene mal El dinero Vale Ay madre mía Que tonto soy Tío Seguramente me estaríais diciendo Pero si esta no es nuestra parcela Deerex Que haces Que haces Claro Se me había olvidado Se me había olvidado Que esta no es nuestra parcela Esta es la antigua parcela Donde solemos venir Esta ya no es nuestra Esta ya no es nuestra Ya hemos llegado Y bueno Pensándolo bien Esto nos sirve también Para hacer las cosas bien Desde el principio Y dejar Y no cagarla tanto Pero si No tenemos nada otra vez Malditos creadores Tío Lo que nos hacen pasar Tío Todo el avance La han tirado a la basura Supongo que a ver Tiene sentido Porque Como han puesto una nueva economía Los que llevamos mucho jugando Hemos comprado parcelas y todo Por nada de dinero Entonces pues no te haya sentido Cambiar Los precios tanto Y luego dejar Las partidas anteriores Iguales Así que Se tuvieron que inventar algo Y ha sido esto Así que bueno Llegamos de Uh Dejamos de De dar más la chapa aquí Deerex Dejamos de dar más la chapa Y ponte manos a la obra Que hablas mucho Y haces poco Vale A ver Vamos a montar todo esto De nuevo Rápidamente A ver Ven Esto se pone aquí ¿No? ¿Y por qué? No Se pone aquí esto ¿What? ¿Estáis viendo que Esto no se pone? Ah creo que Porque esto Esto viene antes Vale Si es que soy yo Soy yo un poco subnormal Ahí Ponte ahí Venga La segunda Vámonos Hasta Tatatatata Aquí Perfecto Perfectísimo Eh ¿Cuántas alfombras tengo? Mira Como me falte alguna Verás Me da las risas Que me falte alguna alfombría Porque veo que aquí hay Tres Ah no Hay cuatro Vale Hay cuatro Hay cuatro Hay cuatro Tranquilo Tolemont Tranquilo todo el mundo Que hay aquí Cuatro alfombrías Vale Menos más Menos más Ya me estaba yo aquí Ya estaba yo aquí diciendo ¿Qué me está pasando? Ah ¿Ya está todo montado? Sí Está todo montado ya Está todo montadico Bueno El filtro El filtro no está montado El filtro no está montado El filtro Ahí va el filtro Hola el filtro Ahí Vamos a coger Los utensilios Los utensilios Hola muy buena ¿Cómo estamos? Ahí ¿Qué? Va a salir volando No pasa nada No pasa nada Y vamos a llevar esto Que vamos a necesitar Para coger el oro Otra vez a mano Vamos a coger el oro a mano Vamos a tener que coger la La mierda esa El filtro ese de separar Oro Lo antes posible Porque yo Esto a mano Me da mucha Me da mucha vacancia Soy muy vago Ala Ahí estamos Anda Pues ahora Ahora que toca ¿A dónde iré? Ahora toca Ponerse aquí Ponerse aquí Es que a ver Encendemos Nuestra bomba Hola Vamos niña Sacamos la palilla Y a darle Se ha dicho Una Dos Vámonos Tres Cuatro Vamos que no vamos Cinco Y así Hasta que te canses Y la última Hala Esto todo al 100% Vamos a ver Vamos a ver El holo El holo que tenemos Y nada Tocará seguir Hasta Hasta Hacer mucho oro Esto pues lo tengo que hacer yo manualmente Eh Bueno Fuera de cámaras Pero bueno Lo haremos ahora Tranquilos Que me pondré ahora aquí Ahoritas a darle Porque no No voy a dejar el episodio así Hombre Soy Soy un crack No os voy a dejar con el episodio así Vamos a seguir Igual hasta hacer la tier 2 O lo que sea Aquí uno no se rinde Aquí uno lucha Hasta el final Ahí estamos Vale Ah Ya está Hasta el familia ya no existe Están Están macías Ahora Echamos aquí tierra Los que no sabéis Cogemos esto Y nos ponemos aquí A ver ¿Cómo era esto? Esto así Esto así Esto así Vale Ahí estamos Cogemos un poco de tierra Movemos Tiki 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 Cuidado que se cae Vale Ahí estamos Vale Otra vez más Ahí estamos Madre mía Cuánto oro Cuánto oro veo yo ahí Cuánto oro veo ahí Holy moly Holy moly Cuánto orito rico rico se ve ahí Vale Vale Ahora ¿Qué jugamos oro? Tienes mucha suerte De primera Vámonos Si La pepita La pepita La pepita La pepita A primera chavales El puto crack ¿Qué os dije? ¿Qué os dije? Aquí ni un dólar ni nada Aquí se consiguen las cosas Pepita de primera Un puto like Un puto like Si hombre 39 onzas El puto amo del oro me llamaban Venga Oro para mi El puto amo del De las onzas de oro me llamaban Holy moly De primeras La pepita Creo que vas a ir a comprar Las tier dos ya Madre mía Madre mía Willyre Belleta y todo Ahí venga Coge 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 el oro Cuidado que no se caiga Vale Este también Vale Ya está Vale Vale Perfecto Perfecto Y todavía nos faltan Tres más O no sé cuántas Cuántas veces nos faltan Sí Nos faltan dos más todavía Para coger Madre mía Holy moly 39 onzas y media Los putos amos Es que somos los putos amos Tío Somos los putos amos Mucho Ala Cogemos aquí también El oro rico 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 Una más Otra más Pero puta pepita A primeras chavales Yo no sé Yo no sé Tío El fucking amo El fucking amo Vale La última A ver Vale Casi 40 onzas ya Ala Esto Fuera Que no me he tirado esto A ver Fuera dicho Ahí Fuera Vámonos Ahí estamos Y ahora falta la última ¿No? Sí Falta la última Poder echar No la última No falta otra más Madre mía Holy moly Ha crashado el puto juego En serio tío Que me ha cogido todo el oro Tío No puede ser No sé chicos Mirad Mirad donde Donde me he quedado Tío Hubo un auto guardado Aquí Madre mía Tío No en serio Es que ya Ya me he cabreado Ya me he cabreado Teníamos todo Al cien por cien La pepita ya Está ya casi todo listo Y vais Se crashea Tío El juego Ahora tengo que Montar todo Encima No veo las cosas Mirad Las cosas no se ven ahí En el remolque No sé dónde están mis cosas Mirad Mirad ese puto bug detrás En la furgoneta Tío Que no hay nada En la furgoneta No hay fucking nada En la furgoneta Está vacía la furgoneta Y no hay nada montado ¿No? No No hay nada montado Increíble Mirad ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que aparece aquí ¿Qué es esto? Tío ¿Qué es esto? Mirad No tengo nada Todo lo que he comprado No tengo nada Joder Macho Si es que hay ganas De tocarme los huevos Tío Que todo lo que hemos comprado Se ha ido a todo por culo O sea Encima me han quitado el dinero Macho No tío Es que esto No puede ser Se lo voy a comentar A los desarrolladores Tío Mirad Es que hemos perdido todo No tenemos Nada tío Joder Es que me cabrea Tío De verdad te lo digo Fuera coñas Y fuera todo Tío Me cabrea Macho Que Encima es que me Me mandan aquí Empezar de puto cero Ahora se puto crasea Y pierde todas las cosas Nada tengo que volver A la tienda Y comprar todo de nuevo Joder Macho Joder Macho Puto asco Ala Ya tenemos todo otra vez Me cago en todo Tío De verdad Que puto cabreo Tío Lo siento Si me habéis asistido Es que Pensad que Todo lo que teníamos Ya Y va Ni el dinero Ni nada Todo mal gastado Joder A ver si encontramos La pepita otra vez Tío Vaya comienzo Vaya comienzo Míralas Míralas donde estaban Aquí estaban las cosas Tío Pues nada Hemos comprado dos veces Lo mismo Perfecto Perfecto Me parece muy bien Que Se caerón en el coche Y no lo vi Al cargar Y Tengo que comprar otra vez Todo de nuevo Madre mía Pues nada Habrá que venderlo eso Pero bueno Me sigue tocando lo huevo Me sigue tocando mucho lo huevo ¿Qué está pasando? ¿Hola? ¿Hola? ¿Lo veis esto? El demonio No El demonio El demonio El demonio Estaba volando con la mierda esa Madre mía Madre mía el juego Madre mía El juego tío Madre mía Nos han dado la pepita Hemos encontrado la pepita Otra vez Vale Menos mal Tío Menos mal Me cachis en todo Y en el juego Y en 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 No me deja coger el oro O sea ¿Hola? Mirad Mirad esto Mirad esto No me deja coger el puto oro Hay algunas piezas Que no me deja cogerlas Mira tío Dios que ya Yo así ya no puedo Yo así Ya no puedo Ahora sí ¿No? Vale Y la última Vale No ha crashado No ha pasado nada Toma por culo tío Ala Ahora vamos a ir a comprar La tier 2 ¿Por qué? Porque ponemos Pero por favor Por favor Reventar ese botón de like Tío Darle una puta paliza Al botón de like Porque como veis Tengo unos calores Estoy todo rojo Estoy Madre mía Yo aquí Hora y grabando Hora y pico ya Con el puto bug Tío Que se ha crashado el juego Ya cuando teníamos todo hecho Pero bueno Teníamos 41 onzas Así nada Deiris no se rinde chavales Nada puede conmigo Ni el 1 dólar Ni los bugs Ni los crashes Ni nada Aquí chavales Luchando a tope Parece esto Un vídeo motivador O algo Pero chavales ¿Qué me decís? Season 2 Madre mía Season 2 Día 1 Tier 2 Ya Seguramente Fuera de cámara Daré mucho oro Para en el siguiente episodio Comprar ya la tier 3 La nueva tier 3 Con alguna pieza nueva Y empezar ya A sacar oro en cantidades Que hay que prepararse Que viene enero Viene enero Y el siguiente DLC Así que a ver Oficio Aquí Quiero convertir Todas estas onzas Fondo del oro Oro Puro lingotazo Chavales Mira esa puta Belleza Ahora ahí estamos Enciende la camionetilla Vámonos Que nos vamos Ahí estamos A ver Vamos al banco Vendemos Pagamos el préstamo Y pedimos otro préstamo A ver Banquito, banquito Vender lingotes 45.000 dólares Que me das Bueno vale Anda Vender Perfecto Tenemos 45 46.000 Préstamos Abonar el préstamo No tenemos que haber pedido Tanto préstamo Pero bueno Y podemos pedir ahora ¿Cuánto? 43.000 De préstamo Lo pedimos en 5 días Pagaríamos 1.000 dólares Más Yo creo que Cada día De 8.000 Estaríamos en negativo Pero bueno Vamos a comprar todo ahora Pero el préstamo Toma ¿Qué me ha dado? 86.000 Buah Es que no me he llegado para nada Si no Voy a comprar Voy a comprar esta La 28.000 Vale 20 Espérate 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 un segundo ¿Esta cuánto cuesta? Vale Más de que no Ala Compra esta Agregar Perfecto Y vámonos a Apagarla Vale La La compramos Orden Vale Sí Déjame en pa Déjame en pa Que ya conozco Cómo funciona el juego Eh Machines Vale Sí Solo necesita uno De esta Para aquí 1.500 Vale 57.000 57.000 Entonces Tier 2 Planta lavada En móvil Voy a comprar Dos ¿Por qué dos Deerex? Porque si relleno Una, dos Una, una, una Una, una Sin parar Sin parar Sin parar Las dos Entonces pues Pues iré todo Más rápido Quiero dos 27.000 Me sobra el dinero Tío Me sobra el dinero Luego quiero Una de estas Una de magnetita Madre mía La vamos a liar Cebalía Cebalía Eh Quiero una de estas Bomba de agua Quiero otra Quiero otra bomba Quiero otra bomba Sí, quiero otra bomba Vale Vamos a empezar todo muy bien Cómo hay que hacerlo Eh Ahora ¿Qué más quiero? ¿Qué es lo que quiero yo más? Seguramente quiera Dos más de estas Mmm De estas Unas dos más Vale No tengo más espacio Vamos a meter todo esto En la camioneta Voy a querer Dos cables de esos también Dos Dos de estos Vale Voy a querer Una de estas Para tener Más que nada Una de estas Vale Perfecto Y cubos Cubos Necesito Muchísimos Cubos Buah Necesito un huevo de cubos Que no va a ser normal Porque La La tier 2 Utiliza cubos Y no vamos a necesitar Muchos cubos Vaya locura Que estamos haciendo Tío Vaya locura Estamos haciendo historia En verdad Madre mía La tier 2 aquí Pero la pepina Doble tier 2 Y Voy a comprar todo Voy a comprar Todo de golpe Y voy a tener ahí Todo lleno Y me voy a hinchar Voy a hincharme ahora Muchísimas onzas Para pasar A tier 3 De golpe De golpe Tier 3 Con todo En el siguiente episodio Vamos a tener al tier 3 Chavales Ya ya Os aseguro En el siguiente episodio Tenemos la tier 3 Lista Y Y la usaremos Igual Hasta la nueva máquina Si dejáis like Mira esta basura aquí Tío Que tendré que recogerla Pero bueno Voy a dejarlo todo aquí abajo Porque Total Va a ir todo aquí abajo Cuando tengamos la tier 3 Y no sé dónde empezar Con la tier 2 Ya miraré Pero aquí Aquí justo no Porque aquí ya no hemos probado Lo empezaré un poco más lejos Si puedo Miraré a ver Pero bueno Deja esta tier 2 aquí Y vamos a Bajar todo Del coche Y vamos otra vez a la tienda Vale Lo que vamos a comprar ahora Es el depósito este Porque necesito tener gasolina No me puedo quedar sin gasolina Es algo necesario También más cubos Quiero más cubos Más Más Ahí Ahí unos Me parece de muchos cubos Vamos a empezar Cables tenemos Cables hemos comprado bastantes Tubos también Eso lo tenemos ya Nos saltaría esto Pero esto Lo podemos tener en cubos Tampoco hace falta Ahora mismo Y creo que más o menos Más o menos Lo tengo todo Así que a ver Orden ¿Qué dice? Las runas de remol Que no están vacías ¿Cómo que no están vacías? Chaval ¿Pero tú? ¿Qué ves estas container? Mírala Pero si hay aquí una vacía Bueno ¿Cómo que no están vacías? Vale Vamos a ver ahora ¿Ahora se puede comprar O no se puede comprar? Orden Tío Que me cago en Me cago en todo ¿Cómo que no está vacía? Pero Madre mía Madre mía Tío La voy a empujar aquí Porque esta La voy a tener que Voy a tener que volver otra vez A por ella Pero A ver Que te empuje pa' allá Ahí Ahí Venga Venga Ahora Ahora ¿Ahora ya está vacía O no está vacía ahora? Vamos a ver Vale Ahora sí que se ha podido Vamos a coger la de gasolina Vamos a llenarla Porque Como venga el día Y estemos en negativo Y nos quedemos sin gasolina Os imagináis Que nos falta un cable Los veteranos Sabéis de que De que estoy hablando Pero Si visteis la serie Cuando la empezamos Un cable La puede liar muchísimo A ver tío Que no puedo coger esto Vale Vale Qué complicación tío Ahí estamos Ahora A ver cómo salgo A ver cómo salgo yo ahora Madre mía Ya verás Ya verás tú Ya verás tú Va a salir de aquí Ala Lo rellenamos ahora A ver cuánto nos cobran tío Por rellenar el El depósito este Quiero ver Va a ser una burrada De dinero ¿Verdad? Lo veo No sé si es que lo veo Ah no Está bujo algo Porque pone siempre 129 Ah no No me ha quitado 129 Me ha quitado como 2000 euros O algo así O mil y pico Vale sí Eso está buf Madre mía Estoy lleno de buf Chaval Estoy lleno de buf Otra vez no Otra vez no 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 Joder con los bugs tío Y el depósito ¿A dónde voló? ¿Dónde voló? ¿Dónde está el depósito? El depósito me pone que está aquí Mira le voy a dar a restore Vale ¿Y qué? ¿Ahora qué? Vale está ahí el puto depósito Madre mía chaval Madre mía Mira se ha caído todo otra vez Holy fuck Holy fuck Hala ya hemos llegado Me falta coger la otra tier 2 Me falta cogerla De la tienda Pero bueno Eso ya lo haré yo Eso sí Tengo miedo Por el dinero que nos va a coger el tío este Cada vez que cojamos oro Vamos a estar perdiendo ahí Una cantidad de oro Y como no hayan puesto Que se consiga muchísimo oro Se van a enterar Se van a enterar Pero bueno Lo vamos a dejar por aquí Un pedazo de like chicos Un pedazo de like Los empezados de la season 2 Tier 1 Tier 2 Completadas Con bugs Con todo Madre mía Para el siguiente episodio Espero tener mucho oro Y poder comprar la tier 3 juntos Ver la nueva tier 3 Montarla Probarla Y así pues ir comprando ya Las nuevas máquinas Y las que teníamos anteriormente Dicho eso Espero que os haya gustado el episodio Si es así pues dale un like Comentar Compartir Suscribiros Y nos veremos en el siguiente Adiós